¿Cómo están? Me da muchísimo gusto volverlos a encontrar. Soy Carla de la Puente y sean bienvenidos al Heraldo Digital donde estaremos conociendo a muchas personalidades de la ciudad de León, del estado de Guanajuato, de distintos sectores, y hoy en esta primera entrevista tengo el gusto de presentarles a Juan Pablo López Marún, quien es pues ya el precandidato de parte del partido revolucionario institucional para la alcaldía de la ciudad de León, y bueno, pues un gusto conocerte Juan Pablo, gracias por estos minutos que nos vas a regalar y vamos a platicar. No hombre, Carla, el agradecido soy yo, muchas gracias por el espacio, por la invitación, y muchas felicidades al Heraldo Digital por este nuevo proyecto que inicia en materia digital, un medio con mucha tradición en nuestra ciudad, nos da mucho gusto verlo ahora también en este ámbito, en este mundo digital, muchas felicidades. En este formato que bueno, cada vez toma más auge, y además tú eres nuestro primer invitado, sé que nos tienes que dar la patadita de la suerte. Seguramente, seguramente tendrá mucho éxito este proyecto. Vas a ver que sí. Y la precandidatura también. También, seguramente, y bueno, platícanos quién eres, Juan Pablo, de dónde sales, eres de la ciudad de León. Claro, soy Juan Pablo López Marún, tengo 35 años, soy panza verde, soy nacido en esta ciudad, orgullosamente leonés, pues me formé toda mi vida en escuelas lazayistas, soy orgullosamente lazayista de formación, y estudié la licenciatura en administración financiera, finanzas, en el tecnológico de Monterrey, Campus León. Siempre me he dedicado a mi actividad profesional, me apasiona, vivo de ella, de ella es de la que gracias a Dios siempre he vivido. Cuando era pequeño, vivía gracias a los zapatos, porque soy hijo de zapatero, por variar. Algo no típico de la ciudad. Pero ya desde hace algunos años dedicado totalmente a mi carrera, tengo un despacho, una firma que se dedica a la asesoría y consultoría en materia financiera, me he especializado en lo que es la evaluación financiera de proyectos y la evaluación de empresas. Pero a la par con mi carrera profesional, tengo también ya muchos años impulsando una carrera política, siempre me ha apasionado la política. Si no me equivoco, 15 años ya militando en el PRI. Exactamente. Pues empezaste a los 20. Sí, estaba muy jovencito cuando empecé a militar, desde antes en la política estudiantil, que fui todo lo que te puedes imaginar jefe de grupo todos los años, presidente de todas las mesas de alumnos. Pero ya en la política partidista, efectivamente desde hace 15 años, siempre desde el revolucionario institucional, fui líder de los jóvenes del PRI aquí en mi municipio, luego me fui a ser líder de los jóvenes del PRI a nivel estatal, tuve la suerte de recorrer todo el estado, de formar toda una generación de políticos jóvenes que hoy han ido ya ocupando diferentes cargos de decisión y de elección, regidores, diputados, presidentes municipales. Me tocó a mí empujar o liderar gran parte de esa generación. Y siempre pugnamos, Carla, porque en el PRI se dio un relevo generacional, ¿no? Que ya era tiempo de que nuestra generación asumiera el control del partido y ocupara los cargos de decisión y de elección porque necesitamos ese relevo generacional. Llevo muchos años, digo, durante estos años tuve la oportunidad de ser delegado federal, el sexenio pasado fui delegado federal de telecomunicaciones de México para el estado de Guanajuato, candidato a diputado federal en el 2018 y hoy orgullosamente precandidato a presidente municipal por mi partido, el Revolucionario Institucional, y donde se concreta este relevo generacional del que te he estado platicando. Y eso es lo que me gusta, ya lo comenté, que queremos ver caras nuevas, caras frescas, y ahí es donde aplica mucho la frase renovar o morir, porque desgraciadamente la gente eso quiere, eso necesita ideas nuevas, pero sobre todo esa juventud, esos nuevos bríos que vienen con toda esta generación, que además son muy talentosos y tienen muchas ideas más y sobre todo más innovadoras que ahora sí que los de antes, ¿no? Fíjate, Carla, qué bueno que lo comentas, algunos personax, algunos incluso medios por ahí, han achacado a mi corta edad, pues sí falta experiencia definitivamente, porque bueno, pues la edad sí da experiencia, pero no necesariamente da capacidad, da talento y da inteligencia, yo creo que no está peleado, la edad o el ser joven no es una enfermedad, no es una limitante, al contrario, nosotros creemos que es una virtud, ¿no? Porque mi edad puede permitirme ver a nuestra ciudad como hoy la tenemos que ver con una ciudad grandísima, la tercera más poblada del país, con grandes retos, pero sobre todo con nuevas ideas de cómo resolver estos problemas, ¿sí? Mi generación tiene una característica que si bien estamos dedicados a nuestras actividades profesionales, no vivimos de la política, sí vemos en la política el medio para servir y como parte de esta nueva generación estamos preparados, tenemos las manos limpias, no tenemos cola que nos pisen, ya hemos tenido experiencia en el sector público, pero sobre todo venimos con una nueva visión innovadora, propositiva de resolver los grandes problemas que quejan en nuestro país y en particular en nuestra ciudad. ¿Y en qué momento te apasiona la política? Bien me lo dices, no vivimos de eso, esta generación tiene su carrera, tiene sus negocios, pero les llama, les llama la política, eso me imagino que también es un servicio social que quieren apoyar y que quieren cambiar muchas cosas de un león que no es el mismo obviamente que hace 10, 20 años. Fíjate que yo creo que ahí radica justamente esa principal virtud o cualidad que los políticos de mi generación podemos aportarle a nuestra ciudad en este caso. León ha cambiado mucho los últimos años y hoy tiene que ser vista como lo que es, repito, la tercera ciudad más poblada del país, una metrópoli, una ciudad que tiene muchísimos retos y tenemos que apostarle y le vamos a apostar a una plataforma política y a propuestas que vayan en esa línea, soluciones muy innovadoras, que sean muy sustentables con el medio ambiente, donde se utilice mucho la tecnología, Carla, sin dejar de reconocer lo que se ha hecho bien, verdad, pero sí apostarle a León como la gran ciudad que somos, una ciudad de vanguardia, una ciudad que se proyecta y es ya una de las más importantes del país y creo que ahí es donde podremos aportar principalmente nosotros como generación. Y que además León, a pesar de todo el desarrollo que ha tenido hasta ahorita, sigue en vías de crecimiento, esto todavía va para largo. Sigue en vías de crecimiento, Carla, pero también es cierto que hoy enfrenta grandes retos, digo, la salud que hoy sin duda es el gran reto y la gran preocupación de todos los leoneses, el tema económico que está muy complicado, se habla de más de 50 mil desempleados hoy en nuestra ciudad a causa de la pandemia, el tema de la seguridad que es un problema real, muy crítico que tiene nuestra ciudad y que tenemos que buscar nuevas opciones para solucionar, no es una varita mágica, pero creo que se han dejado de explorar verdaderas opciones para intentar solucionarlo, pero te hablo también de otros temas que, si bien esas son las grandes prioridades, son otros temas a los que León le tiene que empezar a apostar, uno de ellos la movilidad, o sea la movilidad es ya un reto, es de verdad ya un problema muy crónico en nuestra ciudad, no es posible que una persona para trasladarse de su casa a su trabajo pueda llevarse hasta dos horas, no es justo Carla, que la mañana y en la tarde para regresar a su casa dedique dos y dos horas, cuatro horas de su día para moverse, tenemos que apostarle a otras formas de movilidad, el transporte público que tenemos ya vimos que no es suficiente y a lo mejor estamos ya en tiempos Carla de que León hable, ¿por qué no? al menos en proyecto, al menos arrancar el proyecto de un tren ligero, ¿por qué no? de un metro, ¿por qué no? Tenemos toda la infraestructura para hacerlo. Monterrey, Guadalajara hace muchos años nos hicieron esta misma pregunta y yo creo que León ya está en ese tiempo y tenemos que apostarle, además medios de transporte que no contaminen, que se estable con el medio ambiente, pero hoy no acaba, el tema del agua por ejemplo, León es una ciudad que tiene graves problemas de desabasto de agua y lo venimos sabiendo desde hace muchos años y tiene también muchos años diciéndonos que la solución va a ser el zapotillo, el cual seguimos esperando, sigue años estancado, en Jalisco, a pesar de que se le han invertido más de 17 mil millones de pesos. Y el problema persiste, bueno, ¿por qué no explorar otras opciones? León capta una gran cantidad de agua pluvial en temporada de lluvias, que se va por la cuenca Lerma-Chapala, como tú bien lo sabes, por el río Los Gómez, que luego se convierte en el río Turbio y llega a la cuenca Lerma-Chapala y que no se aprovecha, ¿por qué no pensar en aprovecharlo y concentrarlo en algún lado? Hoy hay válvulas inteligentes que nos ayudarían a evitar casi al mínimo o al 0% de las fugas, de las muchas fugas que tiene León, ¿por qué no apostarle a cosas innovadoras, a la tecnología? Y son algunos de los grandes temas que estaremos abordando en campaña y cuando seamos gobierno. Buscar diferentes vías de desarrollo, porque sí las hay, León tiene yo creo que todo para ser una de las mejores ciudades de nuestro país, ya lo es en muchos aspectos, pero como tú bien lo dices, bueno, pues se enfrenta a muchos retos, cambiando un poquito de tema, pero sin duda importante, y ya para concluir la pandemia, ¿cómo te ha tocado vivirla? Definitivamente, Carla, es uno de los momentos más críticos que vive en nuestro país, el mundo entero. ¿Sigues invicto? Gracias a Dios, sí, espero que sí, nos hemos cuidado mucho, hemos atendido mucho las recomendaciones de las diferentes autoridades federales, estatales y municipales, pero definitivamente, Carla, hay que decirlo, el manejo de la pandemia ha sido pésimo. ¿Y por qué ha sido pésimo? Porque hablamos de más de 160 mil muertos. Que no se nos olvide que todavía hace algunos meses, el responsable del manejo de la pandemia en nuestro país decía que no era necesario usar el cubrebocas, cuando hoy todos sabemos que se hizo una medida para prevenirlo y evitar propagarlo. A nivel local se ha manejado también muy mal, creemos que tenemos que replantear la forma en la que lo estamos atendiendo, porque todavía le quedan muchos meses, incluso años a esta pandemia, y a la par, Carla, con el tema de salud, que es hoy lo más importante, tenemos que empezar a ver cómo reactivar la economía. La economía no puede seguir estrangulada como está. Aquí en León hablamos de más de 50 mil desempleados y cientos de negocios micro, pequeños y medianos que han tenido que cerrar, tenemos que buscar opciones. Definitivamente yo creo que es el principal reto que tendremos que abordar, junto, como ya lo dije, con el tema de seguridad, y ahí centraremos nuestra plataforma política, nuestras propuestas, y cuando seamos gobierno, nuestras soluciones. Muy bien, pues seguramente te estaremos siguiendo los pasos durante los próximos meses. Te vamos a invitar de nueva cuenta aquí al Heraldo Digital para que nos compartas, ya más en concreto, cuál es tu visión para la ciudad de León, cómo ha avanzado esta parte de tu carrera política, y bueno, pues un gusto haberte conocido, Juan Pablo. Carla, el gusto es mío, gracias por la invitación, por el espacio, y todo el éxito en este nuevo proyecto al Heraldo Digital. Auguramos grandes cosas para este nuevo proyecto. Así es, muchísimas gracias, igualmente todo el éxito para ti, para tu equipo, y bueno, pues nosotros nos vamos a seguir viendo a través de estas plataformas digitales del Heraldo Digital. Gracias por acompañarnos.